¡Hola, Cheralín! ¡Buenos días, mi reina! ¿Cómo estás? ¡Hola, Cheralín! ¡Buenos días, mi reina! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mi reina! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mi reina! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mi reina! 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 ¡Buen Cinco minutitos para dar inicio a la actividad. ¿Listo, mis príncipes? Sí, señora. ¿Listo, mis corazones? No tengo una mujer que no tengo ni idea. Ahorita no lo tengo abierto. Por acá el amiguito Juan Felipe, que se está viendo. ¿Listo? No hay nadie. ¿Le falta para unirnos? No hay nadie. No hay nadie. ¿El niño cómo le haces tener? ¡Cinca años! ¡Estos siete años van a mirar! ¡Hasta! Juan Felipe, ¿dónde estás mi príncipe? Que no te veo. ¿Dónde estás mi príncipe? 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 Catalina, Juan Felipe, Amoría, Valeria Ibargüen, Geraldine, Sara, Sara, María Isabel, María Victoria, Sila, Laura, ¿dónde está mi reina Laura? ¿Dónde está? ¿Jacob, ¿puedo salir? Alejandra, no te veo, Alejandra. ¿Listos? Muy bien, hoy las profes y nuestra señora directora, Vamos a trabajar y vamos a celebrar el Día del Niño. ¡Un fuerte aplauso para los niños en casa! ¡Fuerte! ¡Hola! Hoy estamos celebrando el Día del Niño. Entonces, miren. Orejas de policía. Boca de policía. Ojo de policía. Nariz de policía. Brazos de policía. ¡Muy bien, mis fríos! Ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a jugar al Rey Manda. ¿Listos? Y empezamos. Vamos a ver. ¡Listos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mis príncipes, vamos a iniciar todos los amiguitos micrófono en silencio y vamos a iniciar. ¿Listos? Bueno, nos vamos a poner de pie porque vamos a bailar porque hoy estamos celebrando el día del... ¡Suscríbete al canal! 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 El animal particular que ponía una manito así, que ponía un besito así, que ponía un besito así. que ponía cabeza así que ponía cabeza sana que saltaba hacia delante así que saltaba hacia atrás la sana sí, 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 sí así, sí, sí y la selva me puso de roperi y así, yo me puso el mundo No. Y así un orquí cansada Y así sí sí te hacía con sanzar Y así sí 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 Y así sí te hacía con sanzas Escribir, quiero escribir Muy bien amiguitos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Decir que se lo que te vas a hacer Es mío ¡Bien! ¡Bien! Bueno amiguitos, ¡coman aire! Hola Dale papi, dale dale Bueno mis quíncipes, si seguimos ¡coman aire! Es lo que quiere hacer Toman aire O si vuelven y lo pasan ¡Listos! ¡Otra vez! ¡Toman aire! ¡Por último! ¡Toman aire! ¡Hacia arriba! Bueno, vamos a cantar la canción de la cuchilla y la van a ser un buen ministro de la cuchilla. ¡Ana, ana, ana! ¡Ana, ana, ana! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene la navada! ¡Haz una cosa con ganas! ¡Mira, mira, mira! ¡Se me pasa los hongos! ¡Se me pasa los hongos! ¡Venga! ¡Se me pasa los hongos! ¡Se me pasa los pies! ¡Ajú, a! ¡Mira, mira, ahora! ¡Agacharse y subirse, mira! ¡Sí, se me, nena! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir con la otra canción! ¡Mira, mira! ¡Ajá, dale a ver! ¡Echase, mírenme! ¡Aquí, chéver! ¡Empezamos! ¡Vamos a seguir con la otra canción! ¡Aperotar ahí! ¡Mira, mira, ajá! ¡Dale, ve! ¡Ese es de tu... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 haz lo mismo, haz lo mismo, haz lo mismo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gracias! 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 ¡Está bien, está bien! Mira, ahora por los lados. ¡A las manos! ¡A las manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven, ve, mira ahora! ¡Bien! por favor no se escucha es que la gente habla es que la gente habla y todos los papás apaguen los audios no se escucha 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 no voy a comer listo niños no no contestó Hace rato pasó el ritmo. ¡Va a bailar y acusar! ¡Prepérame a la papaya! ¡Abajo! 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 ¡Muy bien! mis príncipes. Toman aire. Toman aire. Muy bien. Ahora con el globo van a pegarse suavemente en la cabeza. Suave. En la cabeza con el globo. Suave. En el estómago. Suave. En la espalda. En las rodillas. En las dos. Vamos a pegar a rodillas y nos vamos a golpear suave. En la cola. Con la mano. ¿Listo? En la cabeza de un amiguito. En papá. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora nos vamos a poner de pie porque seguimos bailando. Moviendo todo el cuerpo. ¡Azo! Me giras. Manos y cabeza. Cintura moverás. Al ritmo de este baile vamos a disfrutar. Con las manos y al papá. Con los pies y al papá. Con los pies y al papá. La cabeza y al papá. la cintura nos tocó. La cintura nos tocó. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La estación dice que estamos todos a trabir arriba. Abajo. A un lado. Y al otro. Con las manos y al papá. Con los pies y al papá. La cabeza y al papá. La cintura nos tocó. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La estación dice que vamos todos a saltar. ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos saltando! Seguimos bailando. Seguimos cantando. Moviendo todo el cuerpo. Estamos celebrando. Manos, tres cabezas, cintura, piernas, brazos. Con este ritmo nuevo. Estamos disfrutando. Con las manos y al papá. Con los pies y al papá. La cintura nos tocó. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La estación dice que vamos todos a trabir. ¡Ja, ja, 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 ja. Con las manos y al papá. Con los pies y al papá. La cabeza y al papá. La cintura nos tocó. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La estación dice que vamos todos a saltar. Izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Un, dos, tres. Con las manos y al papá. Con los pies y al papá. La cabeza y al papá. La cintura nos tocó. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La estación dice que vamos todos a saltar. La estación dice que vamos todos a saltar. ¡Bravo! Con las manos y al papá. ¡Muy bien! Respiramos. Nuevamente. ¡Muy bien! Bueno, mis príncipes, mamitas, les vamos a volver a enviar usuario y contraseña para volver a entrar. ¿Listos? Bueno, listo, mamitas. Entonces, ya saben, enviamos usuario y contraseña para volver a ingresar. ¿Listos? Ya volvemos, amiguitos. ¡Chao! 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 Ya volvemos, ya volvemos. Ya volvemos, ya volvemos. Hay que...